Para el día de mañana estaba programado el proceso de elección del personero, se habían citado incluso a los estudiantes para participar de este proceso electoral y al parecer, o supuestamente, se presentó una transgresión del reglamento interno para el proceso de elección, lo que tiene que ver con la campaña, en la cual se garantiza la igualdad para todos los estudiantes con respecto a la publicidad. Uno de los estudiantes trasgredió, vuelvo y digo, al parecer, trasgredió este criterio y entonces los demás se quejan de falta de garantías porque afecta la igualdad de oportunidades en este proceso electoral.